Si el coronel no tiene quien le escriba, el presidente sí. Ahora en el laberinto, Erick Calcaño, padre, trae apuntes para la coyuntura. Adelante, don Alfredo Calcaño, lo escuchamos. Muchas gracias. Bueno, hoy voy a referirme primero a las elecciones de ayer. Creo que tenemos que sacar algunas enseñanzas de esto y ver un poco qué es lo que podría ocurrirnos. Para un gobierno es muy difícil, casi imposible, ganar una elección durante o inmediatamente después de una peste. Y menos aún si fueron dos pestes seguidas, una del gobierno neoliberal y otra de salud del coronavirus. La primera peste fue durante la presidencia de Matic, con sus resultados catastróficos que exceden los daños actuales y se proyectan en un futuro de varias décadas. Uno de los problemas peores fue que se contrajo una deuda enorme externa, en la que sólo al fondo monetario se le deben 45 mil millones de dólares que se dilapidaron. Uno de los objetivos mayores era el financiamiento de la fuga de capitales, lo cual fue un éxito para ese gobierno porque le dio oxígeno abundante, pero endeudó ruinosamente al país por varios decenios. Claro que al mismo tiempo se aportaban fondos para obtener la reelección de Macri. Los resultados fueron una enorme deuda imposible de pagar, obtenida con la complicidad del Fondo Monetario Internacional, que violosos estatutos que le prohibían dar dinero para evadir, que no influyó sobre la inversión y el consumo del país, que disminuyeron, y que si se devolvieran en los plazos y montos convenidos con el gobierno de Macri, cosa imposible físicamente porque no existen los dólares para hacerlo, sino que si al final se pudieran provocarían un desastre económico y financiero de decenios, como hace algunos años ocurrió con Grecia. Tenemos ese ejemplo vivo del programa griego. Hoy, esta es la principal clava para el crecimiento de la Argentina. Esta es una de las manifestaciones y consecuencias de la peste que provocó Macri. La segunda peste fue la pandemia del COVID. El gobierno de Alberto Fernández enfrentó con eficiencia. Se privilegió, ante todo, la salud por sobre los resultados económicos, con lo cual se cumplió uno de los principios básicos del peronismo. Se aplicó con rigor una cuarentena indispensable y se vacunó a la gran mayoría de la población. No obstante, existió el drama horrible. En septiembre de 2021, los excesos de muertes versus los de un año tipo llegaron a 115.000, es decir, al 23%. Esas cifras, que son espantosas, fueron mucho menores que las de México. México fue el 67%. Brasil del 48%. Con lo cual, con nuestros 23% nos comparamos ventajosamente. A su vez, en España fue del 22% y en Italia del 21%. Es decir, estuvimos más cerca de ellos. Bueno, la experiencia muestra que para un gobierno es muy dificultoso ganar elecciones durante una peste. Un ejemplo típico reciente es el de la canciller de Alemania, Angela Merkel, que durante el COVID fue derrotada después de 16 años de gobierno. No obstante, su reconocida jerarquía de estadista. Estos son los hechos pasados. Pero el problema no termina allí. Creo que desde ya tenemos que estar muy preocupados por lo que puede ocurrir en el futuro. Se trata de una primera manifestación orgánica de la implantación de una sociedad de mercado. Este es un tema que describe con toda lucidez y documentación. Edith Alcaño, hijo, en su próximo libro que aparecerá en las próximas semanas. ¿Qué es la sociedad de mercado? Es el surgimiento de una tercera sociedad después del neoliberalista que es la verdadera soberana por encima de pueblos, naciones y estados. La sociedad de mercado, que es la que nos amenaza, tiene una realidad. Consumada la monetización de los lazos sociales, obtenida la monetización del lazo político, el sistema económico bajo el cual vivimos hoy, operará sobre la monetización inmediata del tiempo y del espacio. Es decir, de la vida misma hasta en la muerte o en la inmortalidad que prometen para los que puedan pagarla por el método de reparar los órganos que se dañan para mantenerlos siempre en estado y reemplazarlos como se reemplazan los repuestos en una máquina. Esto está dentro de el esquema de la bonificación de los lazos sociales. Ahora, le voy a pedir a Eric que siga él desarrollando esta idea ahora o en su columna puesto que es el autor. Yo estoy relatando su texto que me impresionó profundamente pero siempre es mejor el original que la copia. Por eso le formulo la pregunta a Eric. No, es mi columna, por favor. Bueno, bien. Bueno, la sociedad de mercado tiene una realidad. Consumada la monetización de los lazos sociales, obtenida la monetización del lazo político, el sistema económico bajo el cual vivimos hoy opera sobre la monetización inmediata del tiempo y del espacio. Es decir, de la vida misma hasta la muerte o la inmortalidad que promete para los que puedan pagarla. Así lo caracteriza Eric en su libro. La regla de la sociedad de mercado es simple. Todo lo que no pueda ser monetizado se extinguirá o será destruido. Hablemos de especies, recursos, regiones, etnias, culturas, civilizaciones, representaciones, artes. Si éstas no pueden ser monetizadas y garantizar la maximización de la utilidad de decir las ganancias no sirven. Bueno, este es un poco el eje del planteo que escribió Erick y que me impresionó profundamente y del cual alba a él directamente. Bueno, vencieron mis diez minutos. Seguimos mañana.